Quiero jugar con Forgotten Corrupto, ¿vale? Entonces vamos a ir dándole, yo que sé, ¿sabes? Ahí a tope. Forgotten... Dios, que hay un montón de personajes ya... Vale. Forgotten V2 está dificísimo de controlar, pues ahora lo vamos a comprobar, ¿no? Hostia, a ver si me paso. Quiero mi espada de pizza. ¿Es verdad que no te he puesto el mod? Es que ayer no estuviste. Ahí está, ya la tienes. Forgotten Corrupto, cagaste. Hola, Shekian. Hace que no juega Forgotten mil años. Esto se cambiaba así, ¿no? Sí. The Hanged Man, ok. El BFF y lo de las moscas, pues está guay. Pero no voy a tener dinero para poder comprar nada, así que... A ver. Si Sansón Corrupto es de Forgotten, Forgotten será Sansón, ¿sí? ¿Te imaginas? No se lo han currado nada, ¿sabes? Literalmente el mismo personaje. ¡Guarro! A ver, el alma podía disparar. Es que en verdad podría jugar un poquito más con el alma. El alma, la única putada que tiene es el movimiento, que es un poco coñazo. Vale, no va a estar la sala de tesoro aquí, va a estar la del jefe, obviamente. Tenía toda la pinta. Mira, acabo antes así, creo yo, ¿sabes? Sinceramente, me parece que acabamos antes. ¡Ay, que me dispara! Bueno, vamos a buscar la sala del tesoro. Si no hay nada, yo reroleo, creo, ¿eh? Para el que tenga una idea, estoy streameando como cuatro días a la semana o algo así, estudiándolo bastante fuerte, coño. Eso son bastante días, yo ahora mismo he estimado menos así, creo, también, pero normalmente... Es que no me da, no me da la vida, pero bueno, ahora mismo... Si te matan ese fantasma, mueres. Si matan al esqueleto o al fantasma, mueres. Mueres both ways. Bueno, de hecho, si matan al fantasma, mentira. Si con el fantasma te quedas sin vida muy rápido, rollo haciendo un pacto del diablo o lo que sea, te libras. Vaya puta mierda, voy a resetear. En plan, cambias a furgoten rápido y te libras. Eh, soy tonto. Podría haber entrado gratis. Pero... un segundillo. Ya está. Tiene una notificación ahí de Steam. Si te matan al esqueleto, mueres sí o sí, o sea, no hay forma de quédate sin esqueleto. ¡Feliz jueves, hombre! ¡Gracias! ¡No es jueves todavía! ¡Ah! ¡Es jueves! Es jueves. Vamos a ver qué es esta mierda. Nope. No me lo puedo creer. Se acaban de ponerlo vecino, pegan martillazos. Literalmente acabo abrido el directo. Eh... Ok. ¿Por qué no entra gratis? Porque soy tonto. ¿Tú crees que yo hago las cosas bien? No, no las hago. ¿Tú qué te crees que es esto? Aquí no hacemos las cosas bien. ¡No! 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 Esto como corazón de alma porque me mola. No es particularmente difícil o por lo menos a mí no me lo parece. Veremos a ver qué tal el... el corrupto. Pero vamos. Vale, hay que buscar a saber el tesoro todavía. Ni me he entrado en la tienda. No sé por qué. Bueno, es gratis. No sé por qué no he entrado. Del piche que estoy en clase, que ya lo sé, Juanpos. ¿Qué hacemos? Déjame hacer la tarea del piche. Voy a hacer la tarea conmigo de fondo. No es mi culpa. Vale. Pues del tironazo del bolso, la verdad. Uff. No me convence Virgo. No me convence nada. Madre opción, de hecho, que lo emite al profe en la clase. El profesor ahí. El profesor ahí. Ey, chicos, ¿puedo vamos a ver un streaming de piche? Aquí llego, tío, si me lo propongo. ¡Ah! Que sí que he llegado. ¡Ay, que me compro cosas! Cuando crees que salga, arrepentadce para Xbox. Eh, tercer trimestre del año. Pfff. Pum pum. Va a darle... Guay, supongo. Va a salir tarde, o sea que... No rayarse que queda. Pongo una foto en la cámara y a ver el del piche. Jejeje. ¿Te imaginas? Todo guarro, ¿sabes? Mira, acabo antes así. ¡Ah, mierda! Pensaba que... No me convence, es un poco... Es un poco raro, ya lo dije este ítem, me pareció un poquito raro. Eh, bueno, como vamos por la ruta de... De... Corruptos. ¿Algún consejo para desbloquear de Forgotten? Pues sí que... Es que no me acuerdo cuáles eran los pasos, pero no era particularmente difícil, ¿no? Creo yo. No sé, lo mismo estoy loco, pero a mí me suena que no era demasiado difícil. ¡Hostia, qué buena! Pues igual, ahora me acerco al arcade. No sé, who knows. Mira, buena. Vamos a entrar aquí gratis. Y ahora sí, eso salimos gratis también. Todo eso. Me han dado. Todo eso me han dado. Queremos pastos con ángel, probablemente. Es que son bastante mejores, así que... O sea, están bastante buffados, se nota. Así que probablemente aguantemos y no cogeremos sala del demonio y luego ya... Ya veremos, a ver. ¡Qué buena! ¡Uf! Esto no me acuerdo qué era. Vasculus. No, vasculitis. Vasculitis. ¿Cómo es que coño era vasculitis? Porque os juro que no me acuerdo que era vasculitis. Un poco difícil estar desbloqueado al Forgotten. Y es que no me acuerdo de cómo se desbloqueaba, tío, pero... Por cierto, os recuerdo a todos que os podéis suscribir con vuestra maravillosa suscripción de Twitch Prime. PlatinumGoth se ha caído. PlatinumGoth se ha caído. Y ahora como miro yo los ítems. Ahora como miro... Ah, no, vale, vale, aquí está, aquí está. Dios, me estaba poniendo nervioso, eh. Socorro. On best enemies can no fire tears in random direction. We can damage all of the enemies. I start to take damage from the tears from this item. Vale, vale, vale. No está mal tampoco, yo qué sé. Se desbloquea con la parte de la pata que hace el pie de mamá al ataque todo el tiempo. Con la parte de la pala, perdón, no de la pata. Ah, pues está bien lo de las lágrimas. O sea, sueltan bastantes para tener... Porque se supone que escala con la vida de los enemigos, entonces cuanta más vida tenga un enemigo más lágrimas sueltas. Lo cual está cool. Son bastantes lágrimas. ¡Ah! ¡Ah! Hombre, me dan susto porque sé que a mí no me hacen daño, pero aún así las veo y me dan sustito. Es raro de los vecinos pegando martillazos ahora. Me parece bastante feo, tío. Es que no entiendo por qué han decidido ponerse a pegar martillazos ahora. Vamos a decirme que esto es algo bueno. Two of diamonds. Está bien, me lo llevo. Igual voy a entrar a la tienda ahora porque es gratis y se me había olvidado que era gratis. ¡Hostia, sí! ¡Hostia, sí! Me lo quedo, me lo quedo. Es buenísima esa mierda. Esta run... Cada vez fuera donde tiene más líquido raro es la cara del pobre llaves, tío. Qué lástima de chico. Vale, supongo que pillamos... Esto lo reviento como siempre. ¿Puedo pillar esto? Un montón de monedas. Esto va a estar bien, ¿no? O sea, yo lo veo bien. Las bombas ignoran armadura. ¿Las bombas ignoran armadura? ¿What? No sé de qué me está hablando usted, buen señor. Bueno, tenemos un montón de corazones azules. Igual sí que quiero entrar a la sala del demonio. No lo sé, tío. Es que en la del ángel me tocan ítems muy tocho y que son gratis al final, ¿sabes? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a hacerlo en el jefe y ahora vemos. Yo creo que no, tío, porque además me conviene tener vida azul con el alma. Es un coñazo el moverte. La putada es esa, que los corazones rojos de Forgotten creo que sí que cuentan para romperte el pacto. ¿Sabes? Sí cuentan como los corazones rojos de cualquier otro personaje para romperte el pacto. Entonces es una putada, tío. Si todo eso me vas a hacer con la bomba subnormal, eres tonto. Eres tontísimo. Vale, esto está bien, no voy a entrar al pacto. Lo voy a ignorar. Las bombas ignoran la armadura de Hush. Ah, vale, entonces con el Dr. Fettú alguna mierda. Así lo puedes reventar, ¿no? Cuentan pero solo si te rompen el de hueso entero. Ah, vale, entonces es más sencillo lo que pensaba. Igualmente... Hostia, qué mega buena esta, tú. Pero buenísima, buenísima, vaya. Vale. Es que me asusto porque veo las lágrimas rojas de cuando explotan los enemigos e intento esquivarlas, ¿sabes? Pero no me dan... Es costumbre de querer esquivarlas, tío. Las putas moscas estas tienen muchísima vida. Mientras me esconde detrás de Forgotten, pues más o menos las esquivo y ya está. Pero... Detrás del cuerpo... ¡Ay! Para moverme es más fácil usar Forgotten. Me tengo que ir, chao. Bueno, hasta luego. A ver si nos vemos luego. Hostia. Cuidado, eh. Me acabo. Me he quitado un contenido de corazón, pero no ha afectado, ¿no? Ah, no, me han quitado el corazón. Hostia, me han quitado el blanco, tú. Tenía que haber tenido mucho más cuidado ahí. No lo he considerado bien. Vale, voy bien, voy bien. Desde luego tengo vida, o sea que... Guay. Mierda. Vale, ahora voy y me curo. No rayarse. No rayarse. Vale, pues ya me he curado. Fácil. Hostia, que sala más fea. Me cago en la madre que me parió. A ver, a esconderme básicamente. A esconderme detrás de mi buen amigo. ¿El rango afectaba a lo que te podías alejar del cuerpo? Es que no me acuerdo. No tengo ni idea. Bueno, por favor, ya está bien, ¿no? Qué difícil es golpearlos, tío. Sí, tiene muchísima vida. Y yo, pues, como tengo una mierda de daño... Hostia. ¡Oh! Me ha dado al final. Me cago en... Pues ha afectado dos veces el lacito, tío. El virgo. Ahora lo haces convirtiendo en enemigo. Ya lo sé. Hostia, debería haberlo usado aquí, claro. Ya lo sé. No lo usa. Procede a no usarlo. Si me disculpan. Procedo. ¿Algún día? ¿Algún día? Ha estado bastante mal eso de no usarlo. Eh, me cago. De verdad, odio a los putos gusanos, tío. Es que nunca los veo venir. Pero nunca, ¿eh? Es una cosa, tío, increíble. Hostia, buena. Hostia, el lastyblood es muy bueno. Lo que pasa es que creo que era por sala, ¿no? No me acuerdo, tío. No me acuerdo si era por sala o por piso. Era por sala, ¿verdad? Pero es que es muchísimo daño. Es un huevazo de daño. Vale, ahí llego. ¡Oh, yes! Aunque tampoco me sirven mucho los pijamas. Porque ya tenía la vida al máximo, pero bueno. En verdad no los tendría haber escogido. Porque no dan nada más, creo, aparte de... Más de los paridos, tío. ¡Ah! No, la verdad es que no me esperaba que me fuese a aparecer la puta cara. No puedo curarme, no pasa nada realmente porque... O sea, saco el arma y quedo con el arma y ya está. ¡Hostia! Que los ha convertido pero no en pocos, precisamente, ¿eh? Vale, ahí me gustaría... A ver, amigos. Vamos a tener la fiesta en paz. Vale, sala de ángel. Perfecto, ahí está. Comida para perro no es nada del otro mundo. Pero bueno, ahora voy a tener un montonazo de vida. ¿Y aquí qué hay? ¡Uff! Perfecto. Pues nada, full vida, ¿no? Básicamente. No, espérate. Claro. Ahora pillo el otro de estos blancos. Pero hasta entonces no. Ese está muy bien. La verdad, es una buena ayuda. Y yo sé, vamos a reventar algún fueguecillo. Vamos muy bien de vida igualmente con las dos partes. Así que guay. Y vamos a entrar a la tienda también. Vamos a buscar a la tienda. No vamos con prisa ninguna. O sea que bien. No me toca hacer borrar sin ninguna mierda de esa. Vamos muy tranquilito. O no. Vamos que revientan. Vale, de full. Mira, está bien tener ya de full. A ver, la voy a pillar igual en... Joder. Están aguantando mucho aquí la gente, eh. Vale, ya está. A ver. Amiga. ¡Oh! ¿En serio? Hostia, hay un contenedor de corazón. Me puto, me puto parto los cojones de la risa. Es cierto que no hay reglas. ¿Las reglas? ¿En el chat te refieres? Pequeña pregunta. ¿Qué hay que hacer para desbloquear la luta de modos de repentancia? Tienes que cargar tres veces a de hash. Si no me equivoco... Romper los ángeles para conseguir la llave y tener más chance de sala de ángel no viene mal. Eh, no lo he pensado. No lo he pensado. Eh, si no ha desaparecido la sala, cuando vuelva lo intento, pero vaya. ¿Has visto ya el arte de Forgotten? No. Me había hablado un poco de él, pero no sé exactamente qué hace. Así que peine. Pero vaya, ya mismo lo veremos. No me pueden hacer nada las moscas estas. Vale. Me llevo la mochila, por supuesto. Es otro ítem activo en algún momento. Me vuelvo... Me cargo un poquito de vida y no es que pueda hacer mucho más. Sinceramente, vamos a meter aquí una unidad de monedas. ¿En serio me han dado, tío? ¿En serio he sido tan tonto? Bueno, no pasa nada. Ya está. Arreglado. Nada, vamos súper sobrados al final. Yo qué sé. Me hago el tonto también por... Por ya... Los memes. ¿Eres sana en este momento? ¿Sana? The fuck is sana. El arte de Forgotten es de un comedia. Te mata de la risa. Estoy deseando verlo, pero deseando. Unas ganas que tengo ahora mismo de matarme de la risa. De que nos matemos todos juntos de la risa. Hola, te sigo de 2016. Ya te seguía, pero no veía tus streams. Tampoco hacía mucho. Je. Así que, bueno. He empezado ahora un poquito más con el tema de los streams y tal. Yo digo que sale otro vídeo para Youtube así que ahora Youtube. Pues probablemente. Está siendo un buen run. Ya saludando prematuramente, eh, cabrones. Ole, la mochila. Sí, la mochila es muy buena, tío. ¿Cuántos personajes te faltan por desbloquear? Un montón. Tengo cinco nada más desbloqueados o algo así. Y no... Se me faltan. Ok. ¿Cómo cambio el usable? ¿Cómo cambio el usable? No puedo. El bot... A ver, el botón de cambiar usable... Eh... Cambié entre soul... Con control. Pero es que estoy jugando en... En... Estoy jugando en mando. Pero si era... Era el... El R2 en el mando. Controles. En un segundito. En un segundito. The fuck? Dos veces rápido, creo. Ah, pues sí. Dos veces rápido. Hostia, tío. Edmund. Edmund, los controles. Edmund, los controles. Te me relajas. Vamos a salir con eso. Me da igual. Estoy como para hacer combos rápido, ¿sabes? A ver. Uy. Supongo que al final del piso... Eh... Pueden las moscas perseguir bien. Al final del piso lo que haré... Será transformar con la pata de Guppy un contenido de corazón, ya que voy a pillar otro gratis. Si no me quitan esta mierda ahora. A ver, tengo una build decente, pero no buena para The Beast, eh. Tengo una build buena para llegar a... A desbloquear a Forgotten. Pero para la bestia no sé yo si la puedo matar con lo que llevo. Tengo mucha vida, sí. Eso está bien. Lo bueno de los corazones Forgotten es que son prácticamente... Eh... Otro más. Otro punto de vida más. No se me... Mierda. No se me puede olvidar que tengo que dejar un trinket también. En la sala de jefes. Así que debería buscar... Un trinket que dejar en la sala de jefes. No puede transformarlo de hueso, ¿no puedo? Vamos a comprobarlo. Simplemente ya por el meme. Ah, pues no. Pues está bien saberlo, supongo. Vamos y se pillamos un trinquecillo bueno. ¿Cuál es el personaje más resalta en todos los demás? Según tu punto de vista y experiencia. De los básicos, básicos... Ah... Hombre, Isaac está muy bien porque... Empezar con el de seis... Es una chetada. Pero obviamente... Eh... O Forgotten o Jacob y Esau. Yo creo que es Jacob y Esau el que más resalta de todos. Es muy diferente, tío, al resto. Pero muy, 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 muy diferente, eh. Y luego Forgotten, pues también está muy bien. Es una mecánica muy chula. Muy diferente también, tío. Me molan, me molan los dos bastante. Desbloquear, alterer, desvienes con challenge. Oh... Pues... Otro día, otro día. Porque hoy me gustaría hacerme a Forgotten y me gustaría probar algún desafío. Quizás me paso alguno, no sé. Que los desafíos debería... Vaya estornudo acabo de pegar. Los desafíos debería hacerlos... Eh... Antes... Hostia, sí. No, la caja de Pandora. Vale, la caja de Pandora, ¿dónde era la mejor usarla? La caja de Pandora daba... En profundidades cuatro corazones de alma... En profundidades dos... Vale, aquí es donde mejor está. En cuevas dos es donde mejor está. Porque no voy a llegar al útero ni nada. Entonces aquí es donde más me mola. Coño. El recibo. Que recibo, ¿qué dice? Porque estoy en cuevas dos, ¿no? Sí. Bueno. Not bad. Y ahora... Me llevo esto de vuelta, supongo. Mira las cosas de Pandora antes de cogerlas por si no tuvieran valido. Eh... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo que las cosas de Pandora eran buenas a partir de aquí. Por eso la he cogido. Lo que no me acordaba era si tenía que usarla ahora o en Depths 1. Porque me acuerdo que en Depths 1 también daban cosas... Y luego sí que también me acuerdo que... En Sheol y Catedral daban mejores cosas. Pero como no voy a llegar ni a Sheol ni a Catedral, pues... De todo eso me sirve. Voy muy full vida, así que... I like this one. Boy, boy, I do like this one. Me gusta bastante, de hecho. No sé, pues vamos a por el jefe ya o... ¿Cómo hacemos? Hostia, me gustaría que no me saliese esa sala de demonio, tío. Vamos a ver... Todo eso de bueno me ha salido. Hoy tiene pinta de que vamos a tener que subir un vídeo... De... Con esto que me va a salir un vídeo de hora y media como el de ayer, eh. Ojito, o como el de... No me acuerdo si fue el de ayer o no. Si, ¿no? Buenas lagrimitas estas, tío. Lo que pasa es que me gustaría que dejasen de esquivarme. Por favor, gracias, gracias. Nada, que básicamente me lo estoy haciendo todo por... Por... Por limpiar cosillas. Yo que sé, por minaxear un poco. Hostia, podría hacerme esto y liar la parda. Podría, la verdad. Le doy a lo de pincharme, tío. Vamos a darle. Tengo bastante vida como para poder hacerlo. Tengo la Cruz de Magui también. Yo creo que me la puedo jugar. Hay vida por el piso. O sea que... Espérate, esto me va a quitar el corazón entero. Vale, está bien. Que no me lo haya quitado. Más posibilidad de sala. Ahora me curo. Pues de puta madre. Ahora tengo que esperar. Del Tyron. Yo lo sabía, amigos. Mira, me da igual que me quite los contenedores porque básicamente tengo un millón de... En verdad, los voy a recuperar ahora. Vale, pues ya está, ya está a muerte. Dios, me falta un montón de años, eh. Pues ya está. Que al final hago esto y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y ahora nos vamos a intentar hacer el siguiente. Vamos a tener que curarnos para ello. Que es que creo que ahora me he saltado un ángel, ¿no? ¿Cuántas veces me he pinchado? ¿Me las podéis decir? No me quiero pinchar 12 veces. ¿Cuántas llevo? Si no me voy para atrás. En el plan... Miro el vídeo o lo que sea. Lo guapo de Forgotten es que me puedo hacer solo medio daño de corazón, es decir. Despise no veo el directo ayuda. No sé por qué a veces con la calidad no se puede ver. Es que a lo mejor tienen internet muy malo, no entiendo. Todavía no hay TP, ¿no? Pero es que no sé cuántas llevo, es por saber. Ahí está. Tira, 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 tira... ¡Ay! Con tranquilidad. A ver, le pego todo lento y todo. A ver si saca algo, tío. Creo que sí. El ángel cuando salía... Es que no me acuerdo cuando salía el ángel. Ahora leo si eso, cuánto llevo y tal. Y vemos cuando salía el ángel este. Segunda parte de la llave. No la voy a usar. Pero es verdad que son más posibilidades ahora de ángel al final. Avitación de sacrificio. El ángel sale. Hostia, vale. One random chest, one surger, Uriel en la novena. Y en la décima salen, o corazones de alma o peniques. Y luego sale Gabriel otra vez. O sea que me tengo que pinchar una sola vez más. Para que me den un montón de corazones de alma y peniques. Espero que me den los peniques, porque los corazones de alma no me sirven para absolutamente nada. Pero bueno, yo me pincho y vamos a ver qué pasa. Mi internet es bueno y no sé por qué se me está tildando el stream. ¿En serio os pasa? O está pasando esto a mucha gente o... Que si está pasando mucha gente, lo mismo sí que tengo que mirar bien si pasa algo. Creo que no tengo el bitrate alto ni nada, pero... Si hace falta que lo baje, lo bajo. A mí me da bien. ¿Qué conexión tiene? Que no sé si es algo raro. No, sinceramente. No tengo ni idea. ¡Hostia de puta madre! A mí no. Me da perfecto. A mí no. Después de Gabriel no te pinches, ya está. Porque Gabriel es el 11. No me voy a hacer a Gabriel. ¿Para qué? Si ya tengo la llave. ¿Sabes? No me ha salido ítem de pedestal de ángel, pero bueno, no pasa nada. Y realmente es que ahora... Tengo puesta mierda, ¿sabes? Y ya está. Es que estoy prácticamente igual de cuando empecé. Lo único que el corazón de... El corazón sagrado... Lo he cogido con la parte que no debía. Y... Bueno, pues me va a joder un poco, pero no pasa nada. ¿Qué? Este bicho me viene de puta madre. Lo voy a puto destruir. Espérate un segundo. Ahí está. Mucho mejor. Hombre, me conviene más estar... Eh, perdón. Acabé de rebotar contra el Forgot en el cabrón. Guarro. Pues nada. Full beat otra vez. Tío, ya sabes, más shot speed down. Pues seguimos bajando. Comprar el champions... Ah, el champions belt. ¡No! Se me olvidó que estaba ahí. Se me olvidó que estaba el cinturón de campeón en la tienda, tío. Quería que no lo había cogido porque no me interesaba porque soy mongol. ¿Qué coño? Siempre se me puto olvida, tío. Si ya sabéis cómo me pongo... Esas cosas me las tenéis que decir antes, tío. ¡Ay, mierda! La mano izquierda está muy de puta madre. Y de hecho... Creo que nos la vamos a llevar porque me falta solo un ítem de gupi, entonces me renta mucho llevármela. Eh... Ustedes que tienen 200.000 de vida, ¿o qué? Esto me da igual. Nos la vamos a llevar y en la sala del jefe vamos a dejar la... la... La mierda está de baggy. O sea que... De puta madre. Pues bastante bien esto, ¿no? Buenas a todos. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Oh! Eh... La metamos el tonto este. A ver, tengo unas posibilidades muy altas de sala, o sea que guay. Dame algo, dame algo, dame algo. ¡Hostia! ¿Aquí cómo coño se entra? Pregunta muy seria. ¿Cómo coño entro aquí? ¿Hay alguna forma? Yo veo los streamers a 480 y con mi internet me lo va bien. Ah, que le podéis cambiar la calidad, pues entonces ya no es culpa mía. Bomba. Claro. Aquí, ¿verdad? Tiene pinta de que... Una bomba aquí o algo. ¿No? ¿Aquí? Usa el hueso, pero el hueso no me permite... El hueso no me permite coger los items. Que es continuum, claro tío. ¿Cómo coño cojo...? Eh... La red key. A ver, voy a buscar con el item ese que te teleporta. ¿Que te teleporta? Hay un item que te teleporta... De un lado a otro de la sala, ¿o qué? El Jotuyang puede ser, pero no sé. Stitches. Ah, es que Stitches no lo conozco. Eh... Antes de... Me estáis diciendo que antes de hacer nada mire el chat por si me dejó algo. Tenéis razón. Es lo que debería estar haciendo siempre. Hostia, el flatstone está muy guay. Que me parece muy raro. Te pide un... Un item específico, ¿verdad? Voy a buscarlo un segundito en internet así muy rápido. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Eh... Isaac... ¿Cómo se llamaba la mierda esta? No es la secret room. Eh... Pulse Store Isaac... ¿Cómo se llamaban los pisos estos? Ah... ¿Cuáles eran, tío? Había el nombre? Trapdoor Room. Puede ser... Trapdoor... Isaac... Trapdoor Room. Ah, el Crabble Space. Coño, que no me acordaba. Crabble Space. Eso, se llamaba el Crabble Space. Vale. Eh... No está... No está actualizado, eh. No está actualizado con lo nuevo. No lo entiendo, tío. Es que no sé si la Chaos Car rompe eso. Eh... Podría... Es que no lo sé, tío. Pero no está actualizado. O sea que me jodo. Otra vez los gusanos de mierda, eh. Vale. Full vida again. Recordemos que tengo que ir ahora... A por... El trinque a la vuelta igual. Vale, espérate. Ya que tengo esto... Ah, pues no se aplica. O no pasa nada. Me encanta. Es que me encanta la piedrecita, tío. Ah, me golpearon. Como tengo un montón de vida, pues básicamente lo puedo ir destruyendo y ya está. Pues ya estaría. ¿Sala de demonio? ¿En serio con todas las prioridades que tengo de sala de ángel? No me toques los cojones. O sea, vaya putísima mierda. Pero es que el problema es que encima la Cruz Invertida es muy buena, tío. En el piso anterior te dejaste mi corazón, guapo. A ver, ahora en serio. La Cruz es vuelo. Sí, correcto. La Cruz Invertida es vuelo. Sacrifico la sala de ángel por eso. Creo que prefiero salas de ángel, tío. Es que al final sí que vuelo con Forgotten. Rollo... No es tan tocho porque acabo volando con la transformación. Es que eso... Me da todo el puto coraje. Porque voy a dejar primero el trinque aquí, que si no luego tengo que volver otra vez. Hay que ir aquí. Porque... Y yo, son dos pactos buenos. Pero no los quiero hacer. Y tenía como tres o cuatro veces más posibilidades de la sala del ángel. Y me ha salido una puta sala de demonios, tío. Luego tienes 66% que te salga sala y no te va a salir. ¿Por qué? Porque este juego dice... Las probabilidades funcionan como hoy me sale del orto. Valiente hijo de puta. Te voy a matar. En fin, vamos a terminar de explorar el piso que no hemos encontrado la tienda. Y tengo bastante dinero. ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, joder, me está saliendo un montón de vida. Está bien ir con tanta vida preparada. Porque todo el enemigo suelta lágrimas al morir si hay un objeto pasivo. Es que ni me acuerdo el nombre. Pero sí, y no me dan esas lágrimas a mí, que es importante. Entonces, cuanta más vida tenga el enemigo, más lágrimas sueltas. Esas lágrimas dan al resto de enemigos, por lo cual, más dañito está bien. Sobre todo cuando vaya contra la bestia y eso que tienen su... La bestia no, pero los jinetes, algunos invocan un montón de enemigos. Entonces está muy bien tener eso disponible. Aparte pillo más daño cuantos más enemigos mato. No sé, está bien, llevo una build decente. No es lo peor que podría llevar. Sobre todo lo importante es que llevo un montón de vida y la estoy conservando. Así que... Bien, por ese lado. Vale, el atrapasueños me lo llevo, ¿no? Supongo. Y vemos así que hay en el siguiente piso. Yo creo que puedo ir dejando moneditas aquí, porque tampoco me hace falta tantas monedas. Me quedo con 30, que ya va bien. Eh, puede verse a la secreta por aquí. O por aquí... No estoy seguro. Necesitas velocidades para la bestia, si no es difícil cuando coges aire. Si tengo uno, quizás uno con 10 y... O sea, uno con 20 estaría bien. Un poquito... Un item solo que me dé un poquito de velocidad. De todas formas, más o menos tengo pillada la forma de esquivarlo, por lo cual voy... Estoy más o menos tranquilo con eso, ¿sabes? No es tampoco... Una tienda decente, no me lo creo. Bueno... Tampoco una locura. Oye, ¿el hueso rebota? Ah, también. Qué guay, ¿no? La mano izquierda es que está muy bien, porque como tengo dos ítems de Guppy, en cuanto pillé otro... Que espero que no sea el gato muerto, porque me puede trolear un montón. Curse of the Unknown, vale, no me importa. Por favor, sala, tío. Nah, no me va a salir. Y si me sale, va a ser de demonios otra vez. Tendría que haber hecho el pacto, no sé, tío. Sabiendo lo poco probable que es que me salga. A ver si cada vez que me golpea, me dan vida. Tampoco nos vamos a quejar, ¿sabes? ¿Qué pasa si te encuentras afuera de tu casa un peluche tamaño real de Isaac? O afuera de mi piso. Eh, tengo... Tengo un peluche tamaño real de Isaac. No, tamaño real, no. Pero tengo un peluche de Isaac. Debería sacarlo, ahora lo busco. Bueno, ya está bien, ¿no? Ya está bien que nos estamos pasando, ¿eh? Me acuerdo de ese peluche. Es que está, creo que está aquí. Un segundo. Puede ser que esté aquí. Míralo. Míralo, el cabrón. Tiene que estar en la puta mierda, el peluche. Aquí está el tío. Está aquí. En el sótano. Acabo de sacarlo del sótano. ¿Os parece? El puto, ¿eh? El puto, ¿eh? Mi niño. Vamos a dejarlo aquí. Mirándolo mientras jugamos. ¿Cómo quisiera ser caballo para que me montes? Eh... A ver, pasillo 27. Por favor, pasillo 27 que alguien mande a la policía a Horny. Tenemos aquí... Un tío Horny. Que alguien pase la fregona. Ok. Al final, como tengo la vida al máximo, pues me da un poco igual, ¿sabes? ¡Hostia! Obviamente no quiero entrar ahí, pero... Está guay tener al pavo este aquí. Nada. ¡Eh! Un segundito, un segundito. Que ha salido... Es que tengo las notificaciones puestas de los pisos de Ideali. Un momento. Pero, ¿y este pisazo? Hostia, que es un pisazo. Hostia, que es un pisazo. Eh... Voy a contactar ahora mismo. No he puesto... He puesto el juego otra vez, sí. Eh... Yo... Os corto aquí, ¿vale? Pero es que estoy en búsqueda de piso y acaba de salirme un pisazo. Y si ahora no me contactan... Llamo... Oke... Y si... Llamo... Vale, ya está, perdón Perdón, ¿vale? Me he puesto nervioso He tenido que contactar rápido al piso Porque es que Es horrible, no sabéis lo que es buscar piso Bueno, algunos lo sabréis Pero me voy a vivir solo dentro de... O mañana O dentro de tres meses, en el momento que aparezca un piso me voy a vivir solo, ¿vale? En el momento que encuentre uno Tengo de plazo tres meses, en el momento que encuentre uno que me guste Y acaba de aparecer uno que me parece que está súper bien Así que he hecho la contactación Y a ver que me comentan Es raro, es raro Porque hay cada piso guarro que dices Me cago en la madre que los parió Esto está bien El jarro de moscas Supongo que está bien Teniendo en cuenta que la pata de guppy no la utilizo Después se nos hace mayor, que rápido crecen, ya ve Cuando me vaya a vivir solo Quiero hacer tour del piso, ¿vale? Y de hecho me gustaría instalar una cámara en la cocina Para cuando esté con los streams Poder Poder decir, ah, me voy a hacer la cena Y irme y poner la cámara directamente No tener que llevar nada, ni parafrenalia, ni mierda Y activar la cámara, darle un botón del Steam Deck Con la cámara ya conectada Se pone el layout de cocinar Y a cocinar, amigos Esa mierda, no os imagináis la ilusión que me hace Solo esa puta gilipollez Dios, ahora me he puesto nervioso Cuando acabe el run probablemente me ponga a llamar o algo al sitio Que para esas mierdas no sabéis lo atentos que hay que estar Que te los quitan al vuelo los putos pisos Gimpy, hostia, Gimpy está bastante bien Gato, can returns Probablemente sí, porque además Resulta Que quiero adoptar Quiero adoptar un gato Otro Probablemente adulto esta vez Vale, tengo de full Yo entro directamente al jefe Y luego si eso sigo dando vueltas, ¿no? Tino, ni, no, ni, no, ni No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni Yo que se hay cambiado a este por Uy Es que la liamos Me han quitado el puto corazón al final Me han golpeado el puto corazón al final Tío, no me lo puedo creer Vete a la mierda, tío Me lo han golpeado al final el corazón No te puto puedo creer, de verdad Los gatos y las cámaras, los cables Sí, sí, sí Vamos a darle a este un par de llaves A ver si me da algo chulo Mierda Todo eso me va a dar, ¿sabes el cabrón? ¿Consideras que se pasaron con la dificultad y nerfeo? No, me parece que el juego Está súper bien ahora Ya Paso Ya no solo Es que En el modo normal es más fácil Es mucho más permisivo con la gente que empieza a jugar Y el modo difícil es realmente difícil Que antes no lo era tanto Era muy fácil romper el juego Entonces me parece que ahora mismo es un desafío mayor En el modo difícil Que tiene que ser difícil Por cierto, la tapa sueña ni lo estoy mirando ¿Qué me va a salir? Sujetador, bombito Y la larva de mierda Me va a salir de jefe Ah, coñazo Un coñazo de jefe Y un coñazo de esto Pero bueno Vale, hay una roca marcada ahí Amigo, ¿me dejas? Ah, no No, no me dieron No me quitaron la vida No me quitaron la vida roja Por lo que estoy viendo Por favor, ya está Creo que no me la quitaron Que lo que ha pasado Es que no me ha salido Sin más la sala Vale Tu puta madre No te esperaba ahí Amigo, no te esperaba Ya te puedo hacer así No sé si me apetece tener píldoras Eh, perdón Acaba de hacer lo que yo creo que acaba de hacer Me parece muy feo Si ha hecho lo que yo creo que acaba de hacer De stars me la llevo Va a ser una mierda Ah, no, pero Hostia, pero eso en el item que yo quería Ponía que era el sujetador de mamá Esto es el sujetador, ¿verdad? Esta mierda es el sujetador de mamá Hostia, pues gracias por avisármelo El eyesore No me acuerdo exactamente qué hacía Vale, puedo disparar Tres lágrimas más En dirección aleatoria Y son Vale, y ya hacen sinergia con todo Ya tienen arte de folgoto Lo estás sacando ahora Lo estoy sacando ahora Vale, vale Se item era gratis Y ahora es O este O el sujetador de mamá Obviamente, pum Porque si ya sé que el otro Es el sujetador de mierda Uf Ok Sería un ragman aquí por la putísima cara Oh Bien, 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 bien El corazón podrido Bastante útil Tengo una build de sacar un montón de moscas Por la puta cara Está bien, supongo El tarro de mosca está bien Como ítem Como ítem Me ha dado el puto desgraciado, tío ¿Que me dejes? Ah, pero que no para ¿Qué pasa? ¿A qué va esto? Judgment Vamos a buscar la tienda, obviamente Ah, no, pero no No me puede salir jefe Es verdad Ha salido que hay jefe Pero no puede salirme jefe Que me toca Que no lo he pensado No hay jefe, obviamente Que soy mongolo Hay el... La mierda esta Que no me va a salir en la puta vida La hoja de papá O sea, la nota de papá La hoja de papá, ¿sabes? Uf En verdad debería estar pillando yo las monedas Quizás, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí está Salati Vale, creo que vamos a entrar ahí Bueno, ya que estamos Un tramo gratis aquí Perfecto ¿Qué onda, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí gritando, coño Con buena actitud La tienda Supongo que puede estar por aquí abajo Estoy ignorando las píldoras Porque no me las quiero jugar ahora mismo Hostia, que puta mierda de sala No me gusta nada, tío Es que vaya puto coñazo de bicho, tío Todavía no me pierdo tu reacción Mi reacción al Forgotten, ¿no? No, no Estamos haciendo un run súper lento Súper tranquilo, vaya O sea que no No trabajas a perder No te rayes Mierda Oh, qué buena Realmente no me sirve tanto la brújula Todo eso Bueno, pues vamos para arriba ya Es Forgotten alternativo normaleto Este es el normal El alternativo lo quiero desbloquear Ahora Si mata al gordón de ejército Sufre menos Ya, pero es que no es fácil elegir a quién mato ¿Has visto las lágrimas que estoy teniendo? Venga, yo qué susto me he dado Va, ha salido bien Pero yo solo necesito un puto ítem de Guppy Y no está saliendo Black Up Ha salido todo como muy bien, ¿no? Vamos a A ver, la sala súper secreta estará aquí a la derecha Pues no Tanto cofre rojo y no sale Ya, tío Y solo me hace falta Un ítem de Guppy ¿Sabes? El collar El... El... Es que hasta el cuerpo me valdría Que lo llevo a estas alturas Teniendo en cuenta La will que llevo, tío No sé Pero bueno El puto Guppy La que me está salvando Ahora me salen las putas rebajas De los cojones ¿Esto qué coño hace? ¿Qué coño hace la Budencross? No sé qué hace nada, tío La Budencross no me acuerdo Esto es el... O sea, el efecto del Holy Mantle Al principio de cada Nuevo piso Lo cual te protege del... Es mejor el... La mano izquierda Lo que sí me interesa es Esto Huge Growth Hostia, eso está curioso Me la voy a llevar para... Para usarla ahora Porque igualmente me la voy a descartar Cuando pille la Cracker Pit Pero bueno ¿Y no hay sala súper secreta? Quizá aquí Qué raro Me encanta que los objetos Es que va a ser curse de ahí Es que el objeto El cofre lojo va a ser curse de ahí Es que nos vamos a arreglar Todos muchísimo Vamos a reventar esto Ya que estamos Venga, nos cogemos todas las píldoras Por lo menos vamos a ver qué son Pues han sido todas las píldoras buenas Sinceramente Todas Y cómo es que no me ha salido La sala súper secreta Porque aquí no estaba, ¿no? Qué raro No habría, ¿no? Puede no haber No habré mirado bien también Puede ser, ¿eh? No os extraña Y el Wooden Cross para la subida Paso, paso Quiero que me salga Guppy, tío Ya pues gastando Se lo sabe El dinero se gasta, tío Ya tomándome cero en serio Ya la historia de Liza No me mola que eso Atraviese cosas La única pega es eso Que tenemos que ir Hiper lento Pero bueno Un man igual a pago el estar Y de puta madre, ¿eh? Mierda Bueno, a ver De mierda a poco Si cada vez que me hacen daño Me pongo inmortal Y me dan más vida O sea, tampoco es esto El fin del mundo ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? Finger bone Ah No me... No me interesa mucho No me he dejado nada por aquí Y rollo Tiene PHD, ¿no? No tengo PHD, tío Y no sé Por qué me salen tantas mierdas Mira, paso ¡Ah! No me sirve Pensaba que sí que me iba a servir Me voy a curar Uy Me lo he tirado ya por tirar Pero pensaba que me iba a servir Para hacerle daño a los enemigos No, simplemente me permite pisar roca He estado equivocado toda mi vida No sé Pensaba que el Hugh Krauss servía Servía para más cosillas, tío Realmente Me equivoqué En la vida Me estoy guardando las moscas Para cuando haya 20 Más que nada Tampoco es... ¿Qué carta mala? Sí, es un poco... No sé Era para cuando hubiese 20 Pero... No Había que rematar aquí más rápido Ya hay activos Y runas para eso Sí, hay un montón de cosas Un momento, Quint Si me disculpan Vamos a curarnos Antes de continuar Y un ojete cerrado Parece esto, ¿eh? Tiene Guppy Apenas llego No, tío Me falta... Nada Me falta... Mierda Me falta un... Un pasivo para Guppy Y no lo pillo, tío Two of Claps Vale Hay que estallar La Cracker Key ¡Shut up! Se está poniendo nerviosísimo Con la peleita, ¿eh? Tía, este bicho No me había salido nunca Bueno, ¿ahora qué pasa? ¿Alguien pi ha dejado de funcionar? ¿Alguien pi ha dejado de funcionar? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues nada A volar A volar A... Tiro-ri-ri-ri-to Tiro-ri-ri-ri-to Lo que pasa es que Me falta un poquito de daño Pero Con el corazón este Se suple esa falta de daño Cartas malas Es complicado ordenarlas De todas De forma De forma equitativa Por eso es difícil No tener en un juego Cartas que no sean Simplemente las peores Muy bien Vale Gracias Eh... Venga, venga Que nos lo hacemos fácil esto, ¿eh? Pretty fly Pues buena ¿Os acordáis cuando al principio El run Dije Y yo podría coger No sé qué La de estas Lo de las moscas azules Que nunca me acuerdo que es Eh... Lo que mejora las moscas Básicamente Y las arañas A ver si me sale bien A ver si me sale bien No sé Esto era bueno Era malo I can see forever Me lo tiro ¿Quién sabe? Quizá encuentre algo No sé Todo explota mucho, tío Me pongo nervioso El hive mind Eso El hive mind Mente colmena Está volviendo loquísima, tío Insane Eh... Poco se abra De el trabajo De... La actuación Buenísima Que hacen los astores de voz Del padre y la madre de Isaac En este trozo ¡Oh! Buena Para el final ¿Cuál te parece Que el boss final Más genial Que han añadido No sabría decir Sinceramente No te sabría decir Hay muchos jefes Muy chulos, tío No sabría decir Cuál es mi favorito Tendría que Ponerme a analizarlo Para hacer una lista Porque hay tantos Que es que ni me acuerdo Ahora mismo de... ¿Sabes? Pero no sé Como odio a este bicho Como odio a este bicho Lo bueno es que me puedo Cubrir detrás de Forgotten ¿Qué pasa si Supongo que Forgotten Se queda volando En la pelea Contra la bestia Pero habrá que comprobarlo Ahora Es que este bicho Tiene demasiada vida Es un coñazo O al final Maldado, tío ¿Quién sea el actor de voz De Isaac? Pues no sé Pero se puede mirar Seguro ¿El terreno Es que afecta A los bichos Que se duplican? Con los mocos negros Se duplican Cuando los matan No estoy seguro ¿Qué crees que tiene que ver Dogma y Devis Con la pelea de los padres? Dogma es la televisión O sea Dogma Además que se Dogma Son los broadcasts O sea Los Christian broadcasts De la televisión Las emisiones cristianas Que veía la madre Que básicamente Suena súper sectario Porque es muy rollo De emisiones de estas De un nota gritándote Que básicamente Quiere ser efectivista Más que enseñar Es literalmente eso Porque te has escuchado Todo el rato La voz de los preachers De los pastores De fondo Tío Y me parece flipante La canción de Dogma Se llama Living Living through the light Creo que era O algo así Es una pasada Tío Este bicho Es mucho más fácil Cuando no está solo Es que es una putada De bicho Pero bueno Está muerto ya creo ¿No? Sí Tiene muchísima vida Ese cabrón Goju le gana Pero eso Y luego La bestia Es que Lo que más me raya Es que va como Con un traje Entonces Mi teoría Es que pueda ser De verdad El notas Que estaba en la televisión Y Isaac lo ve Como la fuente De todo su mal No lo sé No lo sé No lo sé Si Si la bestia Puede ser Eso porque Que parece que lleva Un traje Es lo que más me raya Hostia mierda No estaba mirando bien Bueno tengo un montón De golpes contra La bestia ahora Igualmente Para mí no jinete La bestia es un tremendo Y me encanta Tenga personalidad En el fondo Si tío Mola un montón Porque son personajes Son literalmente personajes Los han puesto Ahora cuando Los que no lo hayáis dado cuenta En la pelea contra la bestia Bueno espérate Puedo hacer esto Quita La pelea contra la bestia Id mirando Vale Id mirando los jinetes Que veréis como hacen cosas Cada vez que le toca salir Y muerte Me hace mucha gracia Porque cuando ha muerto Los otros tres anteriores Muerte Se da una palmada en la cara En plan de Tengo que hacerlo yo todo ¿Sabes? Putos inútiles Y luego cuando viene Me mola un montón Vale Goopy no lo vamos a usar mucho más Vamos a usar mucho más El tarro de moscas ahora Y como es una pelea Prácticamente inmóvil Realmente da igual Que no mueva Bueno no lo sé Tengo que comprobarlo ahora Espérate que no he abierto esto Ahí está Forgotten Es una pila de huesos Año De Felterer Hot Potato Ah es el desafío Claro Le vas a ganar a Dogma Solo si aceptas Cristo en tu corazón Anda Rango Ok Pues ya estaría ¿no? Que con esto nunca se ha podido interactuar ¿no? La verdad es que no me ha dado Por comprobarlo mucho Nada Vamos del tirón a por mamá Mirad ahora Que chula La pelea Contra Contra Dogma Los que no la hayáis visto nunca Supongo que me voy a dejar En medio Veis no lo estáis escuchando La emisión Vaya Así estamos ya Mira paso No va a ser una pelea fácil No llevo una build muy buena Uff Es que odio ese ataque Con todo mi puto alma Tío De hecho va a ser más difícil La pelea contra Dogma Que contra Estoy perdiendo vida Vale perfecto Voy a dejar al pavo este aquí Y vamos a intentar pelear Con el alma Más o menos Como buenamente se pueda Está difícil Igual me mata Si ya digo No llevo una buena build Para pelear con Es coming Mierda Hostia Que me matan tú Veis como si lo hace otra vez Esa mierda Tío Lo hace más de una vez Puta mierda de ataque De verdad Como lo puto odio Guarro jeroso de mierda Ven aquí Tendría que haberle pegado Toda la fase esta Con esto Tío Porque Dogma en algunos frenes Se transforma en otro boss No me he fijado Yo creo que me mata Pero bueno Ahora vamos a probar Forgotten Igual El piece Por fin llega un directito ¿Qué pasa a todo el mundo Que está de directo? La canción de Dogma Leé varias Versos O sea Varias partes De la Biblia No recuerdo Cuál es ahora Creo que se llama Living through the light El tema Entonces lo podéis buscar Hace unos segundos Me enteré que hacía Directo en Twitch Pues mira Aquí estamos Vale Va a ser una pelea difícil Porque me la tengo que hacer así Básicamente Es que no puedo dispararle Es una putada Porque Ah no Espérate Que me han recuperado un poco de vida Un segundo Me están llamando Hostia Creo que me están llamando La inmobiliaria En la que acabo de contactar Un segundito Esto es importante Iba a cambiar Ay Dios Que las lágrimas rebotan Y se van directas para abajo Ay Dios Que es una mierda esto Que me van a reventar Espérate Que puedo coger la vida De la lava La he cogido Creo No estoy seguro Ay Dios Que mal va a salir esto Ay Dios Que no le puedo dar Que no le puedo dar Eh Brrr Fíjate que no viene solo el amigo Hostia Que arrastro al alma Que puedo moverme Pero se arrastra el alma conmigo Que no puedo darle Es que caen todas las putas Que me enveneno Dios La estoy liando La primera vez que me saque Esa mierda No sé No sé lo que estoy haciendo Me va a matar Este pavo no es sobrevivo Ni de coña Es que Que manera más rara De tener que cargarme Al hippie este Ahí viene guerra Estoy enfadado El tío chilla ¿Sabes? ¡Ahhh! 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 ¿Qué dices? Me estás haciendo ataques Que no había visto nunca Que le estoy devolviendo Las putas Bolas de fuego Estas ¿Qué cojones está pasando? Lo estoy pasando regular No os voy a engañar Me he muerto Y no he resucitado En el collar de Guppy ¡Dios! ¿Y se hace el hueso? ¿También se va para abajo? No lo sé, tío ¡Uf! Pero es muy difícil la pelea Es que no podía dispararle bien Menudo XD Pero XD gordísimo ¡Hostia! ¡Qué puta pena, tío! ¡Burr! Pido perdón Pido perdón Por esta puta mierda de pelea Sexta letra de Cedario Vamos a hacer una cosa Primero voy a recordar Que podéis suscribiros al canal Con Twitch para Y si no con otra Con otros medios Y que podéis Si os gusta lo que hago Dejar una donación Que las tenéis abajo En la descripción del stream Creo Y segundo No me voy a ir Voy a poner un anuncio de un minuto Porque voy a por agua Un minuto solo Y vamos a probar a Forgotten Que acabamos de desbloquearlo ¿Vale? Vamos a desbloquear Vamos a probar al Forgotten Coño Al Forgotten corrupto Así que Dadme un segundo Un minuto de hecho Que voy a por Vamos a probar esta mierda Me da un poquito de miedo Sinceramente Vale ¿Qué hago con esto? Oh no Creo que ya sé Dónde Vale Creo que Ahora sí entiendo No me está gustando Esto a mí ¿Qué hago con esto? Ah que No me está pareciendo bien Esto Hostia Esto es bien difícil Amigo ¿Qué dices? Una polla Como una olla De grande A mí ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a jugar Esta mierda? Vamos a resetear Hasta que al menos toque Algo decente ¿No? Por probar No sé Que What Estás de A ver Al menos no es de Lost Tiene vida normal Pero A hostia Su puta madre Curso de Blind Pa' todo eso Si te sale Incubus Disparas Ni puta idea ¿Puedo hacer esto? Ah pues sí Hostia Vamos a jugar este juego ¿Por qué no puedo usar El usable? ¿Por qué no puedo Darle al usable? Esta mierda Es súper absurda Hostia ¿Me ha salido La sala súper secreta? O es la No es una tienda Es la tienda normal Es la tienda normal ¿Cuál es el plan tío? Tengo Hay un montón De cosas De batería Podría estar Bien O sea Hay que ir Básicamente Pues Con esto Tirándolo Por la vida Pues está bien Hostia Que rebota Madre mía O sea Es rarísimo Esto Dios Tu puta casa Bueno Por lo menos Vamos pillando daño Y si hago así Pilla pickups Por el camino ¿Cómo será pelear Contra a una Con esta versión De Forgotten? No lo sé Creo que no voy a intentarlo No sé si esto Afecta Nope No afecta Adiós Pero vaya Tortas Que mete la Joder Venía por mí Venía por mí No era broma Pero no vengáis tan fuerte Vale Tengo un problema Ah 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 Ja Dije que te iba a reventar Escúchame Soy el rey de los lagartos Y te voy a matar Eh No hay ninguna Vale Ahí hay una Hostia No puedes usarla Hasta que no limpien la sala No lo entiendo Ah Tienes que estar cerca Vale Hostia ¿De verdad? Pero no puedo cogerlo Socorro Si lo cojo Me muero Bueno Quién sabe Vamos a seguir explorando A ver si encuentro más vida Tampoco quiero cogerlo realmente Nah No quiero cogerlo Bueno Pues He aquí Un buen juego Sinceramente Edmund Me sorprende cada vez Más con las mecánicas Se lo juro Muy buen personaje Que puta risa Nos vamos a pegar Una risión increíble Nos vamos Una Una cosa de risión Ah Déjame Hace un montón de daño Eso sí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hostia Espérate Espérate Le hago el combo Definitivo Nada Da igual Ah Obviamente no puede conseguir Vida roja Me lo esperaba No sé por qué Está divertidísima Esta mierda Vamos a intentar Ir rollo A por hash O algo así Pero yo qué sé Desbloquear el jekob alterno Desbloquear un reto En base a red Y Joder Pues Tiene que estar guay Pero desbloquear el jekob alternativo Ahora mismo Venga El tirón No 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 Ven para acá No 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 Tú vienes aquí Me encanta lo de poder Salir de la sala Tirando al bicho Es increíble ¿Hago así? ¡Ah! Ah En contacto Parece que hace daño también Ok Me están haciendo poco daño Por ahora Lo cual es bien Esto estaba buscando Oh Eso es la sala súper secreta Seguro 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 Vaya Uuuuh Holy Shot ¿Cómo afecta Holy Shot Aquí? No lo sé No sé cómo afecta Sinceramente Ven aquí No sé si Debería afectar O algo Ey ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa robot? Oye Pixel ¿Es cierto que la ISA Del iconito del juego Cuando juega un personaje corrupto Cambia la ISA corrupto? Sí Sí cambia Mola un montón Vaya combo raro De lágrimas tengo Para no tenerla Ah pues sí Que afecta Sí Sí que afecta Sí el amigo Eh Pues ok Escúchame Está chulísimo El personaje Pero chulísimo Creo que es Mi personaje favorito Ahora mismo Del ISAAC Es una chulada Tío Como pega Venid a mí Venid a mí Venid a mí Pero con la cara destapada Te reviento Te reviento No No Vale me gustaría Usar la Red key Algo más En algún sitio Tiene que haber Por aquí Que puedo usarla Ah mira Salen del Del hippie Ven aquí Ven aquí Te baiteo Te baiteo Baiteaísimo Baiteaísimo Te he reventado No sé Por Pues no hay Sala Roja por aquí ¿No? Bueno no pasa nada Porque Siempre podemos Coger esta de aquí ¿Qué coño Se ha abierto? ¿No se ha abierto Nada? ¿Se acaba De no abrir Nada? Se acaba Literalmente De no abrir Nada Por cierto Las alas supersecretas Y un Un póster de papá Con la de esta Me hubiese gustado Entrar ahí Pero bueno Las lágrimas de luz Solo las El hueso Y No El cuerpo cuando lanzo También las hecha O sea que Bastante bien Sinceramente Vamos a entrar A la tienda A ver si ya No No tengo tanto dinero Tampoco me renta Me guardo el ermitaño Por si más adelante Me sirve para algo Oh Los papeles del divorcio Están bien Porque Veis Si que puedo tener Corazones de hueso Y eso Está muy de puta madre Vamos a entrar a la tienda Ahora si Para intentar comprar uno Perfecto Y además Me llevo esto de regalo Perdón No puedo Perdón Que tengo un corazón de hueso Pero Poder comprar una batería Sin querer Eh Perdón A ver El amigo hace daño Sinceramente Está muy chulo Es incomodo Pero está roto A mi me parece Super divertido Super chulo De verdad Bueno A la sala de demonio No voy a entrar Porque quiero que me salga Sala de ángel En el siguiente piso Así que nos vamos Directamente para abajo Tenemos muy buen trinque Además Lo que sí que no sé Porque no he podido comprar La vida Es como con Blue Baby Con Blue Baby Solo puedes tener el contenedor Tienes que comprar con el hueso No he podido He visto que no he podido Si quieres poner una bomba Las pone el hueso No el fantasma Eso está bien saberlo Probablemente lleve el hueso encima Cuando lo haga Pero Uy He fallado Te reviento Payaso Adiós Ah Mierda Mandado Hostia El efecto de contacto No me han quitado El corazón De hueso O he pillado vida Y no me he dado ni cuenta Muy probable también He pillado vida Y no me he dado ni cuenta Uy No era eso Lo que quería hacer Ay se me olvida A veces que vuelo ¿Sabes? Por favor ¿Puedo golpear A mi amigo? ¿Ves? Como compré la ISA Original Y es putamente difícil Y hay unos campeones blancos Que son un putísimo cáncer Y están muy mal optimizados Tengo que jugarlo En un ordenador Medio antiguo Para que me funcione fluido ¿Cómo? No sé de qué me estás hablando No sé Ahora mismo ¿Será que no soy capaz De entender el mensaje? ¿Será que soy tonto o algo? Pero No he entendido nada Uy He tirado sin querer Y ya Me he flipado De que reboten Y ya Y el mejor personaje Del puto juego Sinceramente Es que me parece Todos y cada uno De los personajes nuevos Que Edmund se ha sacado Son Una maravilla Tío Es que Es que no No tengo palabras Mercano Me la agarras con la mano Cinco años tengo Oh oh Uh roca marcada Abran De stars Me la llevo Puta mierda Anemic Pero bueno Depende también Con que afecte Pero Hostia Vale Es que tengo el little horn Si me olvidaba Vaya Vaya cosa absurda A veces De verdad Ahí está la super sala secreta Otra vez Quieres quedarte parado Contra los bichos Para seguir pegándole Vamos No quiero ese trinque Para nada Es que en la sala Super secreta Salen itens De Del ángel Tío Está rotísima Esa mierda Por eso La llave roja No está Nada mal No sé si aplicará Godhead Con Forgotten Aplicará las cosas En plan Si persigue Aplicará La Hostia Que se queda El censario Con él Este personaje Está absurdamente Roto Oye Una pregunta Podrías pasarte una run De este estilo Pero con Delos Todo de Keeper Con Delos ¿Cómo te refieres De este estilo? O sea Con Delos Ya me desbloqueé Al personaje Alternativo ¿Vale? No sé realmente Si esto funciona Pero bueno Da igual Delovers Vale No me sirve mucho Pero ahí está Con Delos Me desbloqueé Al personaje alternativo Y lo probé también Y con Keeper Todavía no lo he hecho Con Keeper Tengo que hacerlo ¿Qué hace la llave roja? La llave roja Abre Habitaciones rojas Que son un nuevo tipo Habitaciones que hay Que básicamente Amplían el piso Hasta 13x13 Creo que es lo máximo Puedes ampliar un piso Y Pueden ser de cualquier tipo Entonces Puedes abrir una sala De cualquier tipo ¿Qué pasa? Cuando hay Dos habitaciones rojas Pegadas Rollo En loberleyes Tipo Habitación normal Habitación normal Habitación roja Habitación roja Y en medio de esas dos Habitaciones rojas Que están pegadas A directamente Habitaciones normales Tiene que haber Eh No Creo que no es 100% Pero de momento Me está pasando bastante La habitación Vamos a quitar eso En medio de posgrado La habitación roja O sea La habitación ultra secreta Y esa habitación ultra secreta Es bastante buena Por lo general Hostia El cubo de carne Tiene que ser muy bueno Imagino El cubo de carne Básicamente Bueno La venda En este caso ¿Por qué me puede salir Sala de demonio? Porque he entrado En una sala de demonio Random Verdad En el primer piso Me cago en todo Cuando he entrado En una sala Apareces con forcote En tus manos Puedes dejarlo cuando Ah Le estáis explicando A la gente ¿Esto lo puedo pillar o no? Que no lo puedo pillar Tío Entonces El corazón De huesos Simplemente Es un contenedor vacío Tampoco es que me venga Muy bien A ver ¿Dónde está la sala ultra secreta? No lo he explicado otra vez Hostia Pero no me aplica ¿No? No puede aplicarme Creo Porque no puedo tener Vida roja Tienes que tener Justo un corazón rojo Para que aplique Entonces creo que No me aplica nunca Igualmente está bien Lo que llevo Pero Tearsap Ok Me hace gracia Eso Que el cuerpo Es el que tiene Todas las cosas Segundito Sala abierta Hostia Otra vez la sala Super secreta O sea Super secreta No ultra secreta Perdón Es la sala ultra secreta Eh Forge Ah vale No Oh No sirve de mucho La paloma Pero Me puedo transformar En serafín Ya mismo Creo Ahora cojo Como un cadáver Raro Que puta risa De juego De verdad Porque se ha una mano En el suelo Porque el Little Horn Lo reworkaron Y ahora lo que hace Hostia Puede que la haya cagado No tanto No Realmente No la he cagado No 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 creáis Que la he cagado No O sea Me ha bajado el daño Quizás no sea lo mejor Porque me convierte en un montón de daño Con esta mierda Pero Ahora el amigo vuela Para lo que sirve Pero yo creo que no Estoy seguro Quizás si la he cagado No sé Había que probar Había que probar Está ahí Está ahí La decisión O sea Básicamente Cuando antes pegaba un golpe Ahora pegó dos Y mi daño es la mitad O sea que al final ¿Ves? Voy a hacer eso Que antes no podía hacerlo Voy a abrir más sala Por aquí Y además Lo de ralentizar a los bichos Es la polla Tío Está bastante B en el personaje Bastante decente ¿Qué reward le hicieron? Básicamente eso Que ahora en vez de Es que antes no me acuerdo Que hacía Hacía una puta mierda El objeto ese Pero ahora pues Hace algo útil Que es que sale De vez en cuando Sale Little Horn O sea Big Horn Perdón Del suelo Y empieza a pegar torta Lo cual mola bastante Lo que no sé No es precisamente rápido Limpiar la sala con esto Entonces no sé Si me va a dar tiempo A llegar a Hush Pero podemos intentar Igualmente Si no llegar a Mega Satán Quizás A ver si me sale Una sala de ángel Que me tiene que salir Que no sé yo Si me va a salir Yo me va a salir Satán Pero bueno Vale Falta una salita roja Más por pillar Yo que sé Eh La putada es Que a algunos enemigos Pues es más difícil Pillarlo Pillándole Pero bueno Es como puedes Disparar el hueso Pues también puedes Intentar Hacerlo de disparar Pero es mucho más difícil No me ha salido Sara por aquí La paso El problema es el knockback Que les pego a los bichos Tío Es una putada Tengo que arrinconar al bicho En la esquina Para poder matarlo Más fácil Pero bueno Tampoco Vamos a esperar Un poquito más Igual Joder No me ha salido Sara En serio Vamos a esperar Bueno Todo lo que sea Statsap Guay Porque al final Es de todo Y me mola El hueso de Forgotten Con Mom's Knife Que era una guadaña Meleca Hace un montón de años Ya está súper bien Me gusta un montón Vamos a esperar un poco más Porque hay una sala Vault aquí Y la vamos a pillar Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Ah Era esto Lo que había Que no le he puesto bombas Pero tengo un montón De bombas y todo O sea que Vamos a abusar Un poquito Y ya está Oh yes A ver Vale Vale Todo lo que sean Es que Los ítems de contacto Son mejores Bueno Pistee está muy bien Me creía que era Gemini No sé por qué Me creía que era Gemini Madre mía Vamos a ir limpiando Porque si vamos a intentar Es que Va a ser difícil Intentar Megasatan Y no sé si voy a poder Intentar Hush Pero bueno ¿Cómo será Con Ludovico Technic? No lo sé Tío Eso era Gemini ¿Verdad? Que parecía Gemini No sé Yo pensaba que era Gemini Quizá No hemos rayado No sé Le han quitado Gemini A este bicho Para que no esté roto Te imaginas Estoy pensando Lo que me habéis dicho Antes del Incubus Yo creo que con el Incubus Si dispararía Lo que pasa es que el Incubus Estaría pegado A el Forgotten Por lo cual sería más difícil Al cuerpo Sería más difícil La risa que debe ser Con este personaje Coger las pinturas Que te hace más grande Uff Ya ves Venga niño Que nos vamos De fiesta ¿Puedes darle Por favor? El rebote Al reboteño Ahorita me abrí esto Y no lo quitamos ya de en medio Oh mierda Me han dado No me golpeen A este Puedes un poco centrar En esquivar Y haces cosas No sé Está bastante guay El personaje A mí me está molando Muchísimo O sea En serio He vuelto a encontrar La sala súper secreta La sala ultra secreta Súper rápido Que está pasando Que me salga ya La Godhead ¿No? Digo Oh Esta es la llave Estaba teniendo mucha suerte Igualmente antes A ver Me va a salir Si o si sala De demonio O de ángel En este piso Esperemos que sea de ángel Porque me gustaría Intentar Megasatán Sinceramente A ver si suerte ¿O no? Me dispara La forma De poder alentizarlo Está muy bien Así que O sea Con el censario Simplemente Se lo tiro a los enemigos Y lo puedo ir alentizando Otro rato Más vida Hostia De puta madre Bastante bien Acá ya Todo el mundo Me acabo de dar cuenta Estoy en defs 1 Ah bueno Nada No, no, no Nada, nada Está pensando otra cosa Pero no Ah, persigue al Uy Soy tonto Bastante guay Soy un poco tonto Ese no era el plan Vámonos de aquí Me encanta la mecánica De tirarlo Os lo juro Buenísimo Juegardo Más vida Más vida Ahí El problema Único Es ese Que a veces Se te queda Súper vendido El bicho Pero al final Tampoco pasa mucho No sé No es el fin del mundo Vamos a entrar aquí también Está chulísimo El personaje Está increíblemente chulo Yo creo que Le voy a dar Mucha cañita A este personaje Range up Ok Al final Range up Está guay No sé por qué No he dormido Las otras veces En la cama Bueno, da igual Estoy full vida ahora A tu casa Vámonos de allí Vamos a reventar esto A ver si voy a dar Píldoras de stats up Al final pues Me vienen bastante bien Horfo 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 Y yo tengo ganas De bloquear Las píldoras de caballos No sé si sabéis Lo que son Pero son Una puta risa Ok Eso es clubs Bastante bien Pero todavía tengo Que encontrar la sala De tesoro Y la tienda Oh, mierda Hostia, me ha dado Me he dado yo dos veces Que soy mongolo Pues mira Las dos juntitas Una detrás de otra Bueno Da igual Me lo llevo Coño, lo que aguanta el bicho Y ¿Movamos? Vamos a caer la tienda Eh ¿Qué pasa? ¿Separan los enemigos Directamente? ¿O qué? ¿Separan ya, no? ¿Del todo? ¿O cómo va eso? Me llevo esta Emergency contact Bueno Uy, he cogido sin querer La batería Pero Me he cogido las píldoras de caballo En la voz Y yo ya ves Es que son La puta risa Las píldoras de caballo Vamos a usar esto aquí ¿Hay una sala secreta? Pues sí Digo, está eso abierto ahí Tiene que ser la sala secreta ¡Oh! Ok Me viene de puta madre No me hago el jefe Pero ¿Vinky, en serio? ¿Da Vinky? No me había fijado Que ya era la La última, tío Joker Eh Estás Es que Me Me No puedo hacer otra cosa Que no sea reírme Es que Es que te tienes que reír, tío Ya lo he cogido todo, ¿no? Te tienes Te tienes que puto reír En serio un pacto de mierda ¡Bueno! Le perdonamos al pacto Este Ariut Eguaz y The Sun Venga Pacto de mierda Sí, sí Ah, y encima Espérate, espérate Que todavía me hago el jefe también Ha estado bien Me ha gustado este juego Es un buen juego Definitivamente Ahí saca Es un buen juego Vale El Guppy se raro con este personaje No tengo ni puta idea de cara El Guppy No lo sé Quiero saberlo Quiero saberlo Bastante fuerte, sinceramente Vamos a explorar un poquito Más por abajo por aquí Va solo, tío Es que ¡Mimia! ¡No se mueve! ¡No se mueve! No se puede En fin Me guardo de San Para el jefe final Y tal No se mueve, tío Lo que pasa es que No voy a poder hacerme Mega Satame Ya tienes que hacer Un run normalito Pero bueno A llorar un rato, ¿no? Supongo ¡Uf! ¡Ah! ¡Oh, oh! Espérate, espérate Tenemos un amigo aquí Peleando solo ¡Ja! Mi valiente amigo Va solo Ah, va solo esto, tío Va Va absurdamente solo esto En tu puta casa Y me sale otra vez La sala de demonios, ¿eh? Por si me apetece hacérmelo Bueno Pues el cinturón Está bien, supongo Por si me he quedado con hambre, ¿no? De sala de demonios En fin Yo sé, prefiero la de ángel Pero Ok ¿Cómo no? Qué bonito este juego Increíble juego Podría por dogma Podría por dogma ¿Intentamos hacernos a dogma? Vamos a intentar hacernos a dogma Vamos a intentar hacernos a dogma Chicos Lo habéis pedido Lo habéis pedido Lo habéis pedido Se intenta Let's go Vamos a por el dogmático Creo que el cronómetro Solo se activa Cuando me golpean ¿No? Pero claro ¿Qué pasa? Que los enemigos Literalmente dejan de moverse ¿No? Cuando están bajo doble Es que no lo entiendo ¿Cómo funcionará Tirar en el esqueleto En el final? A saber Lo más será fácil La primera fase Porque la pelet Está quieta Hostia That is so fucking true Buf Tremenda golpiza Que se va a llevar dogma ¿No? Justice Justice The sun Oh mierda Me golpeó No pasa nada Ahora me curaré En algún lado Solo esquivas Y pega Sí tío Y contra Lo que no sé Hombre me da un poco de miedo Que no sé Cómo va a ser Contra el otro Hostia En serio Contra la bestia Me da miedo Porque contra la bestia Le puedo pegar No lo sé ¿No? Que si la bestia Se me cae el cadáver Y se va al carajo Tío Que hago Me como un mojón Ok Vamos a ver Esto puede ser irregular Hay que buscar La Carta de The Fool Dirías que se queda quieto En el aire Pero ni idea Hombre Es lo suyo Tardas 27 horas En disparar Esa mierda Es que si no se quedas Quieto en el aire Pues apaga Y vámonos No sé Digo yo Oh mierda Todo eso Todavía tengo que buscar De full Vale Aquí está El tesoro Uy Mierda Pues mañana Los de Youtube Vaya a tener Vídeo de 2 horas Porque vaya Dos runs Amigos Mismo Una mierda Pero bueno Va a ser un poco Coñazo esto O no Igual Igual no es nada Coñazo Ah no estoy encontrando La sala Mega secreta Esta Que podría haber estado aquí Perfectamente Pero no No ha estado Judgment Ah pues no ha estado Por esto No ha estado Porque aquí había Otra sala Bueno no pasa nada No hay que encontrarla Siempre en la sala No pasa nada Ay Le dan a los hueles Y queda flotando En The Beast Que guay Está bien eso Vale Estaría bien Encontrar La calavera Es que tampoco Me he puesto a mirar Entonces claro Ahora está más jodido Ahí está Ahí está Mi sala favorita Me aguanto todo el rato Tío Hostia Seraphine encima, ¿sabes? Mira lo que estoy cogiendo ¿Qué es esto, tío? ¿Y esto qué? ¿Qué hacemos con esto? No puedo más No puedo más en este juego, lo juro Necesitamos la sala de tienda Queremos la tienda Y obviamente no olvidemos que hay que pillar No podemos entrar al jefe todavía We want la tienda A ver, con la llave roja puedo igualmente salir Creo de la habitación de jefe, ¿verdad? Ah, puedo incluso abrir la habitación de Borrash con la llave roja Hostia, no vamos a hacer Borrash, ¿eh? ¿Puedo abrir la habitación de Hash con la llave roja también? Pregunta muy importante Nada, pero me hago el Borrash y me hago Hash en otro Así no tengo que ir a dos sitios con prisa ¿Me hago Borrash? Hostia Necesito ver cómo funciona esto Vamos a dejar el Waz que no la voy a usar Buenas, YouTube Es que vaya puta locura Pero lo que pasa es que no he encontrado la puta tienda Ahí está la calavera, un segundo Que quiero ver cómo funciona esto Vale, sí persigue Ah, pues entonces con Godhead también persigue, ¿no? Eh, bastante absurdo Sí, persigue Eh, ok Pues es un buen juego Mira, guarda la llave roja y me hago el Borrash, ¿eh? Todos esos trinques que no me sirven para Te pasaste la calavera marcada Sí, sí, voy a por allá, voy a por allá, no te preocupes Creo que igualmente no me hace falta Pero no estoy seguro He dicho, estaba ¿Acá? Es que ahora no caigo Está por aquí Cuando le he lanzado a la puerta Es como que le he dado un pase a otro Sí Es buenísimo, tío Vale, la tienda no la he encontrado todavía, tú Pues está a la izquierda la tienda, ¿no? Vaya pedazo de GG Es así, amigo Voy más rápido así Eh Pues no sé Por aquí es que ya he estado Ah, sí, ya estuve en la tienda, claro Estaba gris, gilipollas, Alberto Estaba gris en la tienda Uy Espirran, espirran Y esto está para acá Uy, no Oye No, se ha chocado con la mierda esta Speedrun Acá Sí Vale, tengo de full preparado Ay, que no la he cogido Mira, aquí hay una roca marcada Oh Sí, muy difícil este juego Hombre, a ver No hago mucho daño Es lo único Pero quitando eso Está bastante guay Entonces si yo Ahora debería yo poder abrir ¿No debería poder abrir con la llave roja El borrach? No, entonces no, ¿no? No Pues hemos sido engañados Pues me voy de aquí Vamos a abrir una sala roja más Solo por Por pillar Una más Ya que estoy aquí Ah Era la de la sala Cérprete secreta Aquí ya estuve, creo No me acuerdo Como no tengo el mapa Un claro marcado En una habitación roja De 4 Rerrolea el último ítem que agarraste Estaría guapo, ¿no? El último ítem que agarraste ¿Veis? Estaba aquí Hostia, me ha bajado los stats Meter el negativo ahí Me ha cambiado la cara también ¿Por qué? Joder, mierda Si meto el negativo Me bajan los stats O ha sido por algo No lo sé Ahí se da un juego dificilísimo Ya ves Una cosa de difícil ¿Qué es esto ahora mismo? Two of clubs Pues vale ¿Me estoy matando? Necesito obligatoriamente el negativo Para entrar ahí No, negativo O Polaroid Una de las dos No tiene que ser justo El negativo Ah, que los de estos bichos atraviesan Vale, pues nada Cogerme El plan no era ese, en verdad Pillarme, pillarme No No han querido Tengo doble de sang Pues muy bien Tu puta madre De stars Prefiero de stars aquí Play the cookie Hostia No me acuerdo Que hacía la play the cookie Whatever Cracket dice No La tenía el descuento La tienda Yo tengo Un huevo de hambre ¿Por qué? Porque puedo Supongo Vamos a hacernos Una sal Yo qué sé De guapas Bastante fácil esto Modo fácil Modo perrón Todo eso, mira el hueso A tu puta casa Que el hueso va A donde le da la puta gana, chaval Mira, mira, mira Jesus loves you Adiós, pero que ha dado la vuelta Al piso el hueso Pero que está dando la vuelta Al piso entero, el puto hueso de los cojones Un segundo Todo eso Ay, que me da Hostia, pues si me ha dado al final, sí ¿Puedo por favor coger? Bueno, da igual Pásate Soy más perrón aquí de piso 2021 Si soy Bueno, me llevo esto Ahí que es Ahí, ya he pillado la habitación de tesoro Y la Y la tienda Entonces Imagino que es Hacia la izquierda y puede que para abajo para irme De hecho va a ser para arriba Para ir a salir antes con la llave roja Por favor, para ver qué pasa Sale un cadáver muy en la mierda Me parece Pero sí, sí Lo haré, lo haré No lo rayéis Y así lo vemos Bastante guapo Lo de que el hueso vaya O sea, literalmente Puedo esconderme en una esquina Y hacerme la sala así Con mucha paciencia Así que Mierda Probablemente ganemos, ¿no? Digo La primera vez que veo a ese bicho Hostia Que el cuerpo se ha teletransportado solo No, pues ya estamos aquí De puta madre Dios, qué puto cacao mental Me estoy haciendo, lo juro Me estoy rayando muchísimo Vámonos ya, para arriba anda No sé cómo podrán matar a Devis con ese ataque Imagino que no se caerá el hueso a la lava Porque si no, podemos rir un montón Por favor, puedes parar Hacer directo y tal Así no hay quien estudie Te reviento Dejen de pelearse, señores Bueno Para arriba, a full Ah, mira Me había dejado esto aquí de mamá Perfecto Oh no, no le he dado Quería que sí Roca marcada Vale, nada Pero yo digo yo A ver si me toca algo Yo qué sé Otra vez la misma sala What Bueno Al Forgotten hace muchos años Ya, tío Es que hace una burrada Está súper bien Principalmente por eso Fácil Me habría venido bien A lo mejor no coger Libra No lo sé Realmente no Porque cargan muy rápido El hueso Forgotten Y llegan muy lejos Lo cual está de puta madre Así que tampoco pasa nada La llave roja El MVP de esta partida Literalmente la llave roja Lo mejor de esta partida Qué absurdo, tío Los estoy congelando Imagino lo del hielo Es por la No me he cogido la moneda Pero da igual Por la Play Doh Q Que me está dando ese efecto ¿La asistencia de Goz G implica la asistencia de Zzzz ¿Qué? Creo que no entendí esa referencia Me perdiste, amigo ¿A dónde has disparado? ¿A dónde has disparado ese hueso? Por favor Se congeló Buena colección de efectos tenemos Nos ha muerto, de verdad Yo abro salas Al fin No me ha salido nunca ninguna de tesoro A mi gusto A mi gusto son God Y los tíos son Pues no, no sé No me acabo de terminar Hace gracia que eso Que me estás contando Llámame tonto A ver si pillo otra carta buena Hagedman es totalmente inútil De débil es muy buena Vale, me tiro de débil y de sang Y al carajo Contra Dogma O contra la bestia Es que no sé si se aplican los efectos de carta Así que yo directamente me lo tiro contra Contra la bestia Y confío en que sí No sé quién decía que este personaje era difícil Pero ahora fuera broma No me está pareciendo excesivamente difícil Está muy limitado a sinergia Porque básicamente no puede tener casi ninguna Eso sí es verdad Este personaje no puede tener demasiada sinergia Pero quitando eso Insane Este bicho tiene un montón de Qué malo A rezar todos juntitos Todo eso Usa bombas para escapar de esas salas Meh Tampoco estoy teniendo muchos problemas Es que me las cargo igual O sea que Tú fíjate que eso Que tampoco es un problema esto Bueno, este ha aguantado más de la cuenta No pasa nada Me encanta el efecto de hielo Uy, vale, se me olvidaba lo de Estamos en basement 2 todavía, ¿verdad? O sea que puedo abrir una más para nada Porque no me han dado nada Esos bichos tienen armadura Qué pesadilla De verdad que no sé a quién se le ocurrió La puta mecánica de armadura Es lo peor del juego, tío Que te da el efecto de hielo Tengo la... Un objeto que me da efecto random con las lágrimas La cookie 2 o algo así, ¿no? La play 2 Ya me bloqueaste el arte Llegué tarde, estoy jugando con él ahora mismo Estoy para pasarme a la bestia con él Bastante loco, sinceramente Ah, pum El efecto hielo me lo da frozen baby No tengo frozen baby ¿Qué frozen baby que dice? Es la play 2 que he cogido, tío Que es el típico item que te da... Te da efecto random Como rainbow cake y eso Todo eso es difícil Ahora, aquí sí que voy a salir... ¡Oh no! Yo qué sé Igual sí, igual no Igual te pego así y te mato, tonto Ves que sale como de colorín en lo del hueso Igual reviento todo Y se acaba esto, es la tontería Creo que se me ha quedado un bichito por ahí saltando ¡Oh! Cofre rojo Te imagínate, me sale un pedazo de item ahora Estaría... Me reía muchísimo ¡Ay! ¿Qué me ha dado? Había una mosca y no la he visto Os juro que no me fico Si había una mosca no me he dado cuenta Lo de tirar el hueso sinceramente no hace mucho año Pero bueno Supongo que sirve para algo Paso de coger la moneda que zurzan La tele va a ser facilita de matarla de dogma Lo que no sé A ver, el resto del jefe como me lo curro Pero bueno Algo intentaremos No sé que era A la lava el monito que lleva arriba Que estás tirando Hombre, yo espero que no Porque si no, literalmente Este personaje no se puede pasar A... No, no Me han dicho que le dan alas Si este bicho se cayese a la lava No te podrías pasar a... Al jefe de la bestia Porque literalmente Es el personaje que funciona así O sea Lo mismo Si eso ocurre Pues llamo a Edmund Y le explico Le explico un momentito Cómo se hacen los juegos Que... Que no se lo voy a explicar Bastante bueno Edmund Y habrá contemplado eso Toma, vamos a... Destruirte Y además me voy a curar ahora Si es jugando con mando Te pasa este teclado Juego con mando Es que el teclado hace demasiado ruido Y... Estoy muy acostumbrado ya A jugar con el mando Habrá aquí algo interesante Oh, wow Una moneda Vamos a abrir la sala A ver qué hay, ¿no? Hostia, hay un... Un keeper de esto ¡Ah! Casi Vale No sé si eso sirve para algo Ah, pues que pego con los dos Pues sí, sirve para bastante De hecho Explotando tal forma Puedes regresar Nope Venga Haced un predict Haced un predict ¿Me cago a la bestia o no? ¿Hay algún mod en las salas? Si no lo hago yo, ¿eh? ¿Nos pasas la seed? Sí, hombre La seed es esta La podéis ver mientras ¿Hay algún mod en la sala? ¿Jugarás con el arte de The Lost? Estaría muy interesante Ya jugué Tengo un vídeo subido Jugando con él Por si queréis verlo Bueno, desbloqueando Y jugando con él Y obviamente jugaré más En el futuro Porque me quiero pasar todo Esperemos que cuando A ver si avance No hay... No hay admins O sea, no hay moderadores Voy a tener que poner yo esto Pero lo pongo en un segundito ¡Ah, sí! Lo han puesto Lo han puesto ¿Quién lo ha hecho? X un started ¿Qué piche mata dogma? De vis De vis O sea, sin la... Sin la... Sin la T, ¿sabes? De vis Me meo Actualizando el juego Para que la fogata azul Suelte un 25% Corazón azul Pues mira Está bastante bien Te voy a... Te voy a entrullar, amigo Quita A ver, quita No lo atravieso O sea, tengo que tirar bien Eh, me... Eh, una polla Tampoco te creas tú Que le hago demasiado daño Pero bueno Ahí va ¿Sabes? Tranquilamente Espérate Lo que pasa es que ahora Viene la parte difícil ¿Tiene armadura el cabrón este En la otra forma? Bueno, si me hace esto No es tan difícil Están nombrando Los pecados capitales Ay, Dios Ay, Dios Que me estoy troleando A mí mismo Con la mierda De que Se han quedado las plumas Flotando por la velocidad Vale Vamos a ver Vamos a ver cómo funciona Devis Porque nos podemos reír un montón Llego y tiene Godhead ¿Ok? Sí, soy Vamos a ver si no me mata ¿Eh? Aprovecho para recordar Que podéis suscribiros A mi canal Utilizando Twitch O cualquier otro medio Así Lo dejo caer Por si ganamos ¿Sabes? Sería Una buena forma De apoyarle Está Estoy nervoso Porque primero No sé cómo va a ir Estoy dejando el vídeo Porque me gusta Como preparación Para el boss Voy calentando ¿Vale? Me voy preparando así A lo mejor la bestia Es papá Vamos a ganarlo Vamos a reventar A ver cómo funciona esto Ven aquí Ven aquí Hombre ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Na na! ¡Na na! ¡Ay! ¡Que me cayó a la lava! Y no me hago cuenta ¡Coño! 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 Me está trolleando Más que ayudarme Esta mierda Vale Si lo tiro ahí La puedo liar parda Así que mucho cuidado De no tirarlo más abajo Tengo que hacer la pelea Tranquilo igualmente Pues no tengo demasiado daño Pero bueno Aquí viene pestilencia Guau Si te hubiese gupido Alguna mierda así Sería increíble Vale No me da pena La lágrima Total Porque está el pavo ahí quieto Será bloqueo Prácticamente O sea que bien 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 Pestilencia Ha sido más fácil De lo que esperaba Vale Pestilencia afuera Las moscas Viene guerra Guerra chilla Hay una mosca congelada aquí Kraut Mierda Mierda tío Me va a matar Me he quedado pillado Aquí abajo Me va a matar Por eso Todo va muy lento Muy difícil de esquivar Me va a matar He comido un montón De daño Y de gratis Tío Muérete cabrón Vale Yo creo que me mata a muerte Te he cuidado con la lava No me digas Se ha metido en la lava El mamón Se ha metido en la lava No le puedo pegar Cabrón Eso no vale Eso es trampa Tengo que matarlo Antes que me reviento Con esto tío Eso es muy difícil de esquivar El gato está mollando El gato quiere entrar Uhhh Me he llevado demasiado golpe de gratis Antes tío Si no iría súper bien ¿Se mueve el mapa? ¿Se mueve el mapa? ¿Se mueve conmigo? Vale Los familiares Tienen que estar haciendo mistros También por dentro Espero Vivo 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 No Estaba casi, tío Estaba casi Bueno, no estaba casi No le habían ni roto el cuerno Todavía tenía demasiada vida Tío, estaba Buah Buah Bueno, este video va para YouTube igual O sea, que empezaba a saludar ya Dios ¿Quién ha perdido? Dios ¿Habéis perdido casi todos? ¿Habéis perdido casi todos? Lo siento No, tío No Que cagada Que cagada al final A lo mejor dije que era incómodo Porque no he jugado mucho con él Es súper chulo Voy a jugar más con él Porque me ha gustado un montón Dios Lo siento Bueno Ahora el chat es pobre Bueno, hay algunos que se han hecho ricos Así funciona el mundo Punto gratis Cuál alumno siempre se ha forrado Ya ves, tío Empieza a envejecer Vamos a jugar un desafío Vale, para... Vamos a quitarlo, esto es normal Bueno Para los que hayáis estado en YouTube Viendo este video con el forgoten y tal Muchas gracias Y... No sé Suscribíos porque está guay Un saludo de Isaac, espera Veníos a Twitch, ¿vale? Porque nos lo pasamos muy bien Y para los de Twitch Pues seguimos Porque vamos a hacer desafíos Música Amén ¡Gracias!